El tema es muy simple. La democracia cristiana está compitiendo las elecciones del 19 de noviembre con el Partido Comunista. Estamos compitiendo con el Partido Comunista en la elección presidencial. Ellos apoyan a Alejandro Guillé. La democracia cristiana tiene su propia candidata, que es Carolina Goych. Estamos compitiendo en materia de elecciones parlamentarias y estamos compitiendo también en elecciones de consejeros regionales. Y la democracia cristiana está compitiendo con el Partido Comunista en estas elecciones porque pensamos distinto. Pensamos distinto respecto al valor universal de los derechos humanos. Guillermo Delier dice que no le consta que hay violación a los derechos humanos en Corea del Norte, que no le consta que hay violación a los derechos humanos en Venezuela. Tenemos una visión distinta con el Partido Comunista respecto a los mecanismos para construir hospitales, para solucionar los problemas de salud de los chilenos. Tenemos diferencias con el Partido Comunista respecto de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Tenemos diferencias con el Partido Comunista respecto del rol de los privados en la colaboración público-privada. Nosotros creemos en la democracia cristiana en la relación público-privada. Creemos que no hay que demonizar a los privados que quieren emprender, que quieren generar empleo en Chile. Y por eso estamos sometiéndonos con nuestras propias propuestas a la soberanía popular y marcando esas diferencias de cara a la elección del 19 de noviembre. Para que haya segunda vuelta, tenemos que evitar que Piñera gane en primera vuelta. Y ese es el primer objetivo. Y por eso Carolina Goych está apuntando al 34% de los chilenos que, de acuerdo a la última encuesta CEP, se declaran de centro. Y por eso la candidatura de Carolina Goych no tiene por objeto dividir a los chilenos, tiene por objeto unir a los chilenos. Es una candidatura que va más allá de derechas e izquierdas. Carolina Goych lo acaba de decir frente a la declaración del presidente del Partido Comunista. Ella no actúa bajo amenazas. Ella actúa por convicciones. Y esas convicciones y esas propuestas son las que está transmitiendo a la ciudadanía. Y son los ciudadanos los que van a hablar el 19 de noviembre. Yo no quiero hablar de hechos eventuales e inciertos. El único hecho cierto es que tenemos una elección el 19 de noviembre y nosotros estamos trabajando los 255 candidatos de la democracia cristiana en que sea Carolina Goych la que pase a una segunda vuelta. La segunda vuelta es un hecho incierto. No sabemos si va a haber segunda vuelta. Lo único cierto es que tenemos primera vuelta y elección de diputados, senadores, consejeros regionales el 19 de noviembre. Nosotros estamos hablándole directamente a los ciudadanos. Estamos hablándole a través de Carolina Goych, a la electorada demócrata cristiana, a los 900.000 chilenos que votaron por la democracia cristiana en las últimas elecciones, pero también a mucha gente que sentía simpatías con Ricardo Lago y que no quiere ni la retrascadora de la izquierda ni la empresa de demolición que quiere instalar Piñera a partir del 11 de marzo del año 2018, que quiere revisar la gratuidad, que quiere revisar importantes avances sociales que hemos logrado durante este gobierno del cual la democracia cristiana orgullosamente ha formado parte. Tenemos que trabajar en la calle. Yo creo que lo que tenemos que hacer es menos café y trabajar más en la calle para convencer a los chilenos que Piñera no es la alternativa, que no se haga en la bolsa de comercio si no gana Piñera, porque lo mismo decían si ganaba el nuevo el 5 de octubre del año 88 y que Carolina Goich pueda asegurar estabilidad social, política, crecimiento económico, reducción de la pobreza, como lo demostró el presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Frey Montalva y cada vez que la democracia cristiana ha gobernado este país.